sean bienvenidos al taller de pedrinchi en este vídeo voy a realizar el mantenimiento de esta laptop ya que la vecina viviana me dijo entonces no quiero perder esta máquina quiero como como usarla si me entiendes no sé si tú la puedas arreglar o si conoces a alguien pero pues de confianza porque pues no quiero que la coja alguien mañoso y le quite lo que tiene internamiento eso sí tranquila vecina que yo le arreglo esa laptop esta es una computadora sony bio algo viejita aún así tiene un excelente procesador ya que este es core i5 si tiene un procesador excelente yo lo compré para diseñar digo para hacer vídeos y grabaciones porque en ese tiempo yo estaba trabajando en una como en un emisor entonces quería hacer en ese tiempo empezaron los podcasts pero no eran podcast entonces en fin por esta razón esta computadora tiene que quedar lo mejor posible inicialmente vemos que tiene rota esta parte de las bisagras parece que se ha roto la parte donde van sujetas las tuercas la parte del teclado se ve bastante bien este es un teclado luminoso voy a retirar las memorias y el disco duro inicialmente a las memorias solo les voy a revisar las terminales de entrada que es la parte que se conecta al slot de la mainboard y bueno son dos memorias de 2 gigas cada una aquí tenemos el disco duro es un disco duro mecánico la capacidad es de 640 gigas tiene un buen espacio aún así voy a escanear lo para saber su estado esto lo voy a hacer mediante el programa cristal disc ahora vamos a ver qué sucede con las bisagras de la laptop para ello voy a retirar este marco de la pantalla para esto es importante utilizar una tarjeta plástica como la que tengo en este momento también voy a destapar la parte donde va la mainboard para realizar la debida limpieza y mantenimiento mientras destapo toda esta computadora recuerde darle me gusta compartir este y todo el contenido de mi canal suscríbase y active la campana de notificaciones para que no se pierda el nuevo contenido que voy subiendo recuerden seguirme en las redes sociales que aparecen a continuación es muy importante conservar todos los tornillos que se van retirando así como tener presente en qué lugar van ubicados ya que no todos los tornillos son del mismo tamaño todos estos componentes se ven bastante bien está bien conservada esta computadora así que simplemente vamos con la sopladora a limpiar toda esta parte de la laptop para así quitar los excesos de polvo y evitar el recalentamiento de sus componentes principalmente el procesador y En lo que tiene que ver con las bisagras, decidí hacer unos orificios en la pasta de la tapa, como a la altura de los orificios que tienen estas bisagras, para así asegurarlas con unos tornillos un poco más largos, pero que sean del mismo diámetro. Sin embargo, para asegurar estos tornillos, utilicé las mismas tuercas que iban adheridas a la pasta de la tapa en la parte interna, y este fue el resultado. Hice esto mismo en la otra bisagra. Voy a reemplazar la unidad de CD por este caddy. Aquí es donde colocaré el disco duro mecánico, y así tener más espacio de almacenamiento. Este caddy cuenta con el mismo conector y dimensiones de la unidad de CD, ya que no todos los caddy son del mismo tamaño y conector. En el soporte del disco duro de la computadora voy a colocar el nuevo disco duro. Este disco es de estado sólido, de capacidad de 500 gigas. En este disco es donde más adelante voy a instalar el sistema operativo junto con los programas que necesita Viviana para que la máquina sea un poco más rápida y tenga un óptimo desempeño. Hora de ensamblar nuevamente todas estas partes. Primero voy a colocar el marco de la pantalla. También ubicaré la tapa de la mineboard. En esta parte es importante que no nos hagan falta tornillos. Y mucho menos que nos lleguen a sobrar. En esta computadora en particular, hay tornillos de distintos tamaños en esta tapa. Por ello es importante ubicarlos en su respectivo lugar. Paso ahora a ubicar las memorias y los discos duros. Atención en este punto. Así colocamos la memoria en los slots de la mineboard. Metemos la terminal. Vemos que queda algo inclinada la memoria. Así que lo siguiente que vamos a hacer es a empujarla hacia abajo, para asegurarla con los ganchos que se encuentran allí. De esta forma. Solo es empujarla hacia abajo. Y los ganchos se cierran por sí solos. Instalo los discos duros. Y los aseguro mediante sus respectivos tornillos. Y listo. Ya he realizado la limpieza, la respectiva reparación y también alguna pequeña modificación a esta laptop de la vecina Viviana. De esta forma nosotros con algunas herramientas y también con algo de paciencia y cuidado, podemos realizar el mantenimiento y limpieza de nuestra computadora. Ahora voy a instalar el sistema operativo. Sin embargo, lo voy a dejar para el próximo video. Así que este ha sido el video de hoy. Recuerden que soy Pedrinchi y que este es mi taller. Hasta la próxima.